¡No! ¡Alto, alto, alto! ¡Avigail se comerá todo el chocolate! ¡Ah! ¡Ah! ¡El chocolate! ¡Debo detenerla! ¿Está en la alacena? ¡No! ¡Se lo comió! Chloe se enfadó. ¡Despierta! ¿Te comiste el chocolate? ¡No! ¡Ah! ¿En serio? ¡La lucha comenzó! ¿Qué? ¡Mamá está aquí! Si no pueden resolver sus diferencias, entonces tendrán que superarlas mediante un desafío. ¡Diviértanse! ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¡Aquí vamos! ¡Parece un teléfono! ¡Pero huele a chocolate! ¡Sí! ¡Cuanto más chocolate, mejor! Ella tiene el de chocolate. ¡Pero yo tengo un teléfono de verdad! ¡Ah! ¡Interesante! ¡Vaya! ¡Al deslizar aparecen chocolates reales! ¿Qué? ¡No puedo creer lo que ve en mis ojos! ¡Es imposible parar! ¡Es muy adictivo! ¡Espera! ¡Esta cosa no saldrá, ¿no? Bueno, no puedo detenerme. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, lo siento mucho! ¡Oh, no! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Corre por tu vida! ¡Tú primero! ¡Ok! ¿Ah? ¿Nada? ¿Dónde está? ¡No entiendo! ¡Veamos qué me tocó esta vez! ¡Oh, una araña de chocolate! ¡Sí! ¡Un momento! Si ella tiene una araña de chocolate, entonces a mí me debería haber tocado... ¡La real! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Quítenmela! ¡Oh, Abigail! ¡Solo es una inocente araña! ¡Bien! ¡Yo me encargaré! ¡No te muevas! ¡Me quedaré quieta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Date prisa! ¡Perfecto! Para Abigail, esto fue una pesadilla. ¡Qué dulce! ¡Hola, hermosa! ¡Guau! ¡Cuántos ojos tienes! ¡Oh, preciosa! ¡Eres muy guapa, amiguita! ¿Una taza de té? ¿Quién bebe té en estos días? ¡Oh, está caliente! ¡Auch! No es de chocolate. ¡Oh! ¡La mía, sí! ¡Guau! ¡Oh, qué suerte tienes! ¡Mira, Chloe! ¿Eso es una paloma? ¿Qué? ¡Me dan miedo esas cosas voladoras! ¿Dónde está? ¡No la veo! Bueno, tal vez se fue volando. ¡Gracias a Dios! ¡Oh! ¿Qué pasó con mi taza de chocolate? ¿Fuiste tú, Abigail? ¿Qué? ¡Por supuesto que no! ¡Oh, claro que no! ¡Ew! ¿Por qué eres tan mala conmigo? ¡Oh, un nuevo desafío! Me pregunto qué habrá. ¿Teléfonos? ¡Es el nuevo iPhone! ¡Vaya! ¡Hace mucho tiempo que quiero tener uno! Y Abigail recibió... ¡un teléfono de chocolate! Está decepcionada porque necesitaba cambiar su teléfono súper viejo. Sí, sin Snapchat ni otras aplicaciones interesantes. ¡Nada! Bueno, el chocolate siempre me levanta el ánimo. Pero quería un teléfono nuevo. ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Oh, una aplicación nueva! ¿Para qué servirá? ¡Wow! ¡Es asombroso! ¿Chloe? ¿Hay alguien ahí? ¿Estás bien? ¡Despierta! Sí que está distraída. ¡Wow! ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡La, la, 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 la! ¿Nada? ¿Ah? ¿Nada? Este es un caso difícil. Iré por mi estetoscopio. ¡Ah! No, 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 sí. Ajá. Ok. No hay mucha actividad ahí dentro. Nada funciona. Aunque, ella no se dará cuenta si me lo quedo, ¿verdad? ¿En serio necesito cambiar el mío? Préstame esta cosa. ¡Oh! ¡Chloe se está recuperando! ¿Qué sucedió? ¿Amigail? ¿Hola? ¡Oh, cielos! ¿Están preparadas? ¡Oh! ¿Cuál es el real? ¡Auch! Definitivamente no es comestible. ¡Oh! ¡Quiero chocolate! ¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¡Oh! Abigail trajo su computadora. Veamos qué contiene ese USB. ¡Oh! Él es mi novio. ¿No es lindo? ¡Oh! ¿Qué? ¡Pero ese es mi novio! ¿Qué? Ah, yo, ah, ¿lo ves? Estamos enamorados y él es mío. ¡Chloe te atraparon! Abigail está muy enojada por esta situación. ¡Tengo que irme! ¡Oh! ¡Guau! ¿Es un ratón de chocolate? ¡Huele increíble! ¡Oh! ¡Un momento! Vamos a divertirnos un poco, ¿de acuerdo? ¡Bú! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ew! ¡Aléjalo de mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Deberías haber visto tu cara! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ahora veamos qué hay debajo de la campana de Abigail! ¡Un ratón de verdad! ¡Vaya! ¡Es muy tierno y bonito! ¡Oh! ¡Hola, amiguito! ¡Ah! ¡Un ratón de verdad! ¡Oh, rayos! ¡Qué repugnante! ¡Ew! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírate! ¿Qué? ¡Oye! ¡De qué te ríes! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡De nada! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Muy gracioso! No entiendo. Mis gafas son geniales. ¿Me quedan bien? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Se derritieron en mi cara! ¡Un nuevo desafío, chicas! ¿En serio? ¿Rollos de papel sanitario? ¿Cuál será el chocolate? Es muy difícil diferenciarlos. Quizás el mío sea de chocolate. ¡Veamos! ¡Oh, no! Esta vez el mío es de chocolate. ¡Guau! ¡Huele delicioso! ¡No tan rápido! ¡Oye, eso no es justo! ¿Qué estás haciendo? ¡Por fin! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Dónde está mi chocolate? ¡Tú me lo robaste! ¡Vuelve! ¡Ahora puedo disfrutar de este delicioso pastel sin que nadie me moleste! ¡Muy bien! ¿Un cuchillo? ¡Sí! ¡A todos se nos hace agua la boca! ¡Abre la puerta! ¡Devuélveme mi pastel! ¡Ay, por favor! ¡Abre! 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 ¡Chloe! ¡Ella sigue molestándome! ¿Qué puedo hacer? ¡Ya sé! ¡Esta será una broma increíble! ¡Abre! 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 ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Tú ganas! ¡Oh, parece que me escuchó! ¡Mmm! ¡Se ve delicioso! ¡Oh! ¡Esto es una... ¡Ew! ¡Qué desagradable! ¡Ja, ja, ja! Chloe, tu broma funcionó. Ahora podrás disfrutar del pastel sin distracciones. ¡Mmm! ¡Eso valió la pena! ¡Despierta! ¡Tenemos otro desafío! ¿Es un mando? ¡Wow! ¡Parece que será una velada divertida! ¡Oh! ¡Yo también quiero jugar! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Oye! ¿Puedo intentarlo? ¡No! ¡Estoy en medio de una partida! ¡Ey! 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 ¡Creo que el chico de la pizza está aquí! ¡Ve a fijarte! ¿No quieres que se vaya, cierto? ¡Será una larga noche de juegos! ¡Ok! ¡Pero no toques nada! Mientras Chloe fue a recibir la inexistente entrega de pizza, Abigail puede jugar un rato al fin. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Oye, no. ¡Espera! ¡Ups! ¡No hay nadie en la puerta! ¿Qué? ¿Game Over? ¡Abigail! ¡Lo siento, lo siento! ¡No te enfades! ¡Te regaló mi mando de chocolate! ¡Muy rico, cierto! ¡Sí! ¿Quieres intentarlo? Tienes que ir hasta allí, saltar y no caer. ¡Muchas gracias! ¡Eres la mejor! ¡Sí, sí! ¡Por favor, no te caigas! ¡Tarjetas de crédito! ¡Con esta tarjeta podré comprar todos esos elegantes vestidos y zapatos que siempre he querido! ¡Oh, luciré fabulosa! ¡Al parecer, Abigail quiere arruinar el sueño de Chloe! ¡Y... ¡Bum! ¡Oye, cómo te atreves! ¡Estaba soñando! ¡No pude resistirme! ¡Oh, con esta tarjeta voy a comprar todos los chocolates y dulces del mundo! ¡Es el sueño de mucha gente! Mientras Abigail sigue soñando, Chloe quiere vengarse. ¡Ella arruinó mi sueño! ¡Así que arruinaré el suyo! ¡Oh, chocolate! ¿Qué? ¡Chloe, ¿qué hiciste? ¡Dame tu tarjeta! ¡Jamás! ¡Dámela! ¡No! ¡Ahora ningún sueño se hará realidad! ¡Pasemos a la siguiente ronda! ¡Muy bien! ¿Estas son cosas de golf? ¡Están hechas de chocolate puro! ¡Difíciles de morder, pero muy sabrosas! ¡Las mías saben horrible! ¿Y ahora qué? ¡Ya sé! ¿Puedo practicar golf? ¿A dónde vas? ¡De acuerdo! ¡Hagamos esto con un solo golpe! ¡Qué puntería, Chloe! ¡Ups! ¡Veamos qué tenemos ahora! ¡Micrófonos! ¡Mira! ¡Esta vez el mío es real! ¿Está encendido? ¡Creo que sí! ¡La, la, 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 baby! ¡Huele bien! ¡Te amo tanto! ¡Cariño! ¡Avigail, no puedo! ¡Tanto! ¡Woo! ¡Baby, sí! ¡Woo! ¡Baby, yeah! ¡Woo! ¡Guau, Abigail! ¡Así se hace! ¡La multitud te ama! ¡En tus sueños! ¡Avigail, cállate! ¡Por favor, puedes parar de cantar! ¡Cantas horrible! ¡Creo que este micrófono está roto o algo así! ¡Lo siento! ¡Sí, sí! ¡Es culpa del micrófono! ¡Ahora probemos esta delicia! ¡Qué rico! ¡Y es aún mejor cuando nadie está cantando! ¡Levántala tú primero! ¡Hey! ¡Es un calcetín de chocolate! ¡¿Lo quieres?! ¡Olvídalo! ¡Delicioso! ¡Oye, ¿qué es ese olor? ¿De dónde viene? ¡Es como un viejo, sucio, apestoso! ¡Creo que es lo que tienes ahí! ¡Ábrelo! ¡Temo que sean calcetines sucios! ¡Ugh! ¡Asqueroso! ¡Me siento mal! ¡Vamos! ¡Podemos con esto! ¡Esta es oficialmente una zona tóxica y ellas tienen que limpiar y desinfectar todo! ¡Hey, chicas! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Encontraron mi calcetín! ¡Lo estaba buscando! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós!